¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡En bolorotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! ¡Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios! ¡Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa! ¡Hay que fundirlos deprisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy como la naturaleza! ¡No se sabe dónde termina ni dónde empieza! ¡Por eso la gente reza! ¡Por Horticón, Ceticón y Viricón! ¡Nadie sabe cómo detener la inflación! ¿Quizás con una oración? ¡Quizás con un gran cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¡Cómo controlar un volcán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! ¡Ha estallado la guerra! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué escena! ¡Ha estallado la guerra! ¡La guerra nuclear! ¡Do re mi, do re fa! ¡La guerra nuclear! ¡Pilas y filamentos he ganado un mil por ciento! ¡Mis émbolos laten de contento! ¡Cuando hablo de economía, me siento en el firmamento! ¡Por Gimnoto y Farad, mis turbinas tiemblan de felicidad! ¡Ergios, cátodos y palanganas! ¡Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana! ¡Fundir, gripar y averiar! ¡Ese es mi programa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por un Ergio y un Terminal! ¡Soy ultraliberal! ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! ¡Por Viricón, Saticón y Plumbicón! ¡Liberaré a mi nación! ¡Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón! ¡Sañaré la economía fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy ultraliberal! ¡Ha estallado la guerra! ¡Qué emoción, qué emoción, qué escena! ¡Ha estallado la guerra! ¡La guerra en... ¡Gracias!